Gracias, Presidente. En primer lugar, voy a resaltar la palabra que ha dicho mi colega congresista Justiniano, cuando dice que el Presidente Ollantumala ya entendió la importancia de las carreteras. O sea, que es importante que el Presidente Ollantumala vaya entendiendo la importancia de la estrategia de la integración nacional. En referente a la carretera, comparto la preocupación del Congreso de Tuvino. Aquí aprobamos el año pasado un proyecto de conectividad terrestre, así lo decía, desde hasta Purús. Hasta Purús. Y luego vinieron diversos comentarios, incluso también está en la Comisión de Pueblos Andinos, donde ahí fundamentalmente está viéndose el tema relacionado con el impacto ambiental que tiene esta carretera. Sin ánimo de distraer el proyecto del congresista Acacio, yo creo que va a tener el mismo destino, porque al parecer tiene parte de la ruta del congresista Tuvino hacia Purús. Por más que digas que no pasa por ahí, pero es lo mismo. Yo una vez me reuní con los amigos de Madre de Dios. Ellos son los que también se les preocupa porque lo que pasa es que en la provincia de Tahuamano toda la reserva del agua viene de Purús. Incluso es como un colchón acuífero. Y al otro lado del Brasil no hay bosque, no hay selva, todo ha sido devastado. Entonces, la única reserva queda el Parque Nacional, ahí que está en Tahuamanú, está Purús, está Atalaya. Por lo tanto, yo creo que el proyecto que muy bien ha presentado nuestro colega congresista Acacio va a tener la misma suerte, como dice el congresista Tuvino. Lo único que las canas que tiene Tuvino ya las trajeron de nacimiento. O sea, que no le echen la culpa al proyecto Purús. Entonces, en ese sentido, yo sugiero que el congresista Acacio converse con Tuvino, con ahorita Tuvino, para que vean cómo pueden intercambiar experiencia, para que no se vuelva a repetir. Si no, vamos, nos van a ver otra vez, digamos, hacer que este proyecto llegue a Boja Cero. Nosotros vamos a apoyar todo. Yo, personalmente, estoy de acuerdo con la integración. Yo sí hace tiempo que he entendido que las carreteras son importantes, señor presidente. Muchas gracias, comgresista. Efectivamente, las carreteras.